¿Cuántas veces yo pienso que no estoy muy bien así? Me hace falta algo que no logro encontrar Y camino, y camino, y no sé dónde voy Y se pierde la esperanza En las noches te busco cuando duerme la ciudad Y te llamo y te busco sin poderte encontrar ¿Será que esta mi vida no tiene salida? La esperanza de verte se ha ido a espumar Ahora que tú ya no estás Ahora que te quiero más Ahora que podría dar más de mí Tú no estás aquí Tú no estás aquí Tú no estás aquí Y camino, y camino, y la noche me alcanza Me pregunto entre sombras que vienen y van Es lo que andas buscando entre tanto vacío Entre tantos recuerdos Voy buscando los míos Ahora que tú ya no estás Ahora que te quiero más Ahora que podría dar más de mí Tú no estás aquí Tú no estás aquí Tú no estás así Tú no estás aquí Ahora que tú ya no estás Ahora que te quiero más Ahora que podría dar más de mí, tú no estás aquí Cantar, cantar, ahora que tú ya no estás Ahora que te quiero más Ahora que podría dar más de mí, tú no estás aquí Cantar, cantar, ahora que tú ya no estás Ahora que te quiero más